Estos programas que se llevan adelante a través del Ministerio de Educación de la provincia dan la posibilidad a los chicos de también estar entretenidos durante el verano a través de estas escape rooms, pero ¿qué son? Sí, venimos trabajando desde el año pasado con una propuesta virtual para los jóvenes de la provincia y ahora en el verano tenemos este lanzamiento innovador que son las salas de escape que son situaciones en donde estás encerrado o atrapado o atrapada en algún lugar y tenés que resolver enigmas, desafíos para poder salir. El objetivo es poder salir de esa sala de escape. Lo importante es que lo llevan adelante de una manera lúdica, como lo estabas explicando, con acertijos, con cuestiones que también a los chicos los lleva a interiorizarse un poco más, a aprender y a tener que, obviamente, que llevar adelante toda una investigación para poder salir de estas salas, ¿no? Claro, la propuesta son cinco encuentros en donde en cada encuentro van a tener que resolver en grupo los enigmas, los desafíos, las situaciones para poder salir de esa sala. Y tenemos cuatro salas. Una se llama Atrapados en Marte, donde los desafíos van a tener que ver con la ciencia, con lo científico y lo tecnológico. Tenemos otra que se llama Escapando de Cupido, que es poner en juego al amor, este amor que vemos en las series, en los cuentos. Bueno, ¿cómo podemos poner en juego ese amor? Poner a la institución para poder salir y escapar de Cupido, eso tiene que ver con el área de sociales. Después tenemos La Maldición del Último Faraón, que para poder escapar de las pirámides van a tener que resolver muchas cuestiones relacionadas con la matemática. Y tenemos Rayuela, Entre el Cielo y la Tierra, Entre la Tierra y el Cielo, que para poder llegar de la Tierra al Cielo, saltando de distintas maneras, un poco refiriéndonos al libro de Julio Cortázar, van a tener que ir resolviendo situaciones relacionadas con la lengua y la literatura. Un dato no menor es esta situación de que antes los chicos terminaban las clases mediados de diciembre y después estaban prácticamente sin actividades, sin tener este desarrollo pedagógico, cognitivo, hasta marzo. Creo que de alguna manera nuestra mente, nuestra cabeza, tiene que estar en permanente ejercicio y esto es muy bueno. Sí, acá esta propuesta que está destinada a los chicos y a las chicas que tienen entre 12 y 18 años es una propuesta para el verano, es una propuesta quizá para quienes necesiten un poquito de una mano en algún área de la escuela les puede servir, pero más que nada es encontrarnos a jugar, a tener una relación con el conocimiento desde otro lugar y usar el conocimiento para resolver un acertijo, para resolver una encrucijada. Así que sí estamos muy contentos de poder ofrecer esta propuesta, que es virtual, que se puede hacer en toda la provincia, no importa en qué lugar estén, con conectarse lo pueden resolver y eso está buenísimo porque se encuentran chicos y chicas de distintos lugares de la provincia y eso le da una riqueza enorme a la propuesta. Y bueno, también va a ser en horarios, por ejemplo hay horarios por la mañana, hay horarios a la noche, cosa de que también puedan disfrutar de las actividades que ofrece el verano esta localidad. Ahora, ¿cómo pueden hacer para inscribirse los chicos de qué edades y hasta cuándo? Bien, muy bien. Es para chicos y chicas entre 12 y 18 años, se pueden inscribir en esta página, la voy a un poco leer porque es larga. festivalpuentes.educacionrionegro.edu.ar Ahí, a partir del lunes del 10 de enero, se van a poder inscribir, hay un formulario de inscripción donde tienen que poner su nombre, algunos datos, y ahí van a estar inscritos. Eligen la sala de escape a la que se quieren inscribir y bueno, ahí ya nos estaremos conectando con quienes inscriban. Entonces, es a partir del 10 de enero, festivalpuentes.educacionrionegro.edu.ar Todos los chicos y chicas entre 12 y 18 años, les invitamos a participar y a sumarse a esta propuesta innovadora que estamos armando con mucho entusiasmo, con muchas horas de trabajo para que esté buena, que sea divertida, que sea entretenida y que también aprendamos al resolver cada situación. Cora, gracias por el contacto y felicitaciones por el trabajo que realizan también por nuestros chicos durante el verano. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. En esta página que acabo de pasar, también hay un material sobre lo que hicimos el año pasado en los talleres, donde está la voz de los jóvenes, así que también les invitamos a ver ese material. Gracias, que tengamos un buen verano y bueno, ojalá nos veamos en la sala de escape. Gracias y hasta cualquier momento. Chao, gracias.